Lalo Capetillo se casa, su hermana busca pareja para la boda. Lalo Capetillo Jr., hijo de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, y Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, demostraron su talento en el programa Juego de Voces. Ahora los jóvenes artistas se lanzaron al mundo de la música con su primer sencillo juntos titulado Vas a decir que sí, una canción que tiene todo el potencial de convertirse en un gran éxito del regional mexicano este año. Y es que nuevamente está el rumor de que ellos mantengan un noviazgo ya que se les ve gran química como pareja, aunque los cantantes han negado varias veces que ellos solo son amigos, y es que con la próxima boda de la hermana de Lalo Capetillo se rumoran muchas cosas, si Lucerito cantará en dicho evento o asistirá a la boda. Pero por el momento entrevistaron a la hermana de Lalo, Ana Paula, y le preguntaron con quién asistirá al evento, ella respondió. Es que yo no tengo un novio. Así inició diciendo la segunda hija de Vivi Gaitán ante la pregunta de los reporteros sobre con quién irá acompañada el día de la boda de su hermana Ale, a lo que la dulce hermana contestó lo siguiente, para sorpresa de los periodistas. Si alguien quiere, llámeme, para que hayamos bodas. Dijo la simpática actriz, algo que también ha hecho Lucerito Mijares para decir que ella también busca galán. Al parecer son dos solteros muy codiciados en la casa de Vivi Gaitán, pues su hermano Lalo afirma estar soltero y en una entrevista lo cuestionaron a él sobre la pareja que llevaría el evento y él contestó que por el momento no hay nadie. La hermana mayor dijo estar muy emocionada por la boda de Ale, y aunque no ha dado detalles de la boda, todos los fans ahora están en la expectativa de quienes los acompañarán en esta celebración, que se ha especulado se realizará en el rancho de los Capetillos en unos meses. ¿Y tú qué opinas? ¿Con quién crees que irá Lalo Capetillo a esta boda? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.